Curiosidades y más presenta la reacción de José Eduardo Derbez a la barba de Badir Derbez. El hijo del comediante Eugenio Derbez, Badir Derbez, impactó en redes sociales con su nueva y creciente barba, reveló que tiene intenciones de conservarla por un tiempo y la comparó con la frondosa barba que actualmente luce su hermano menor José Eduardo Derbez. Y es que el protagonista de Exorcismo en el séptimo día inició la semana compartiendo la noticia de que al fin decidió dejar crecer el vello de su barba, o por lo menos durante el tiempo que se le permita, pues en sus últimos proyectos tuvo que quitársela. El actor publicó un par de historias en su cuenta de Instagram donde se ve muy feliz y comentó la buena nueva sobre su imagen. En medio de la explicación Badir Derbez mencionó que ya se resignó a no tener una barba tan grande como la de su hermano José Eduardo porque considera que no heredó esa característica de su papá. No la puedo comparar con la de mi hermano porque ahora sí que él es un pinche oso, lo heredó de mi papá, comentó. Entre broma y un poco de envidia, el actor y cantante aseguró que solo su hermano menor y el comediante Eugenio Derbez son los integrantes de su familia que pueden presumir de tener una estupenda barba de forma natural. Badir Derbez aseguró que no tiene problema con la forma y cantidad de vello que enmarca su rostro porque es una característica que le gusta y quiere comenzar a lucir. A pesar de que también el crecimiento de su barba se da de manera natural, indicó que la va a cuidar durante el tiempo que pueda o hasta que inicie un nuevo proyecto donde tenga que quitársela. Me estoy dejando la barba que nunca me había podido dejar absolutamente nada. Así que, ¿qué piensan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo la ven? Va más o menos, cuestionó el cantante. Sobre sus historias, el también hermano de Eisling Derbez publicó una dinámica para que sus casi 6 millones de seguidores interactuaran con él y le dieran a conocer su opinión. Sí, me encanta o na. Resúrate. Fueron las dos opciones de respuesta que dio el cantante. Al cabo de unas horas, José Eduardo Derbez reaccionó a los comentarios de su hermano y no se quedó atrás pues le hizo llegar su opinión respecto a la nueva barba que presume él. Desde su perfil de Instagram, el hijo de Victoria Rufo reposteó la historia de Badir quien entre risas escribió, ya quítate esos tres pelos, te amo hermano, junto a un emoji de carcajada. Con ello, él también actor, de cierta manera le dio la razón a su hermano. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo te gusta Badir? ¿Con barba o sin barba? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y te estaré esperando en el siguiente video.